Muy buenas noches, seguidores, con fundamento en el artículo 73 de la Ley Oránica Municipal del Estado de Tuerna, previa convocatoria de Ciudadano Presidente Municipal para la celebración de esta 19ª sesión extraordinaria de cabello. Vamos a dar inicio, para lo cual, y a fin de constatar que este colegal, voy a proceder con el pase de vista correspondiente. Ciudadano Orgello Cortes Angulo, Presidente Municipal Constitucional. Presente. Herminia Picasso Galluzo, Psíquico Municipal. Presente. Madora Rodríguez Ortiz, Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales y Turísticas. Presente. Alfredo Domínguez Valdés, Regidor de Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil. Presente. Mariana Cerro Rosano, Regidora de Saludidad y Asistencia Pública. Presente. Claudio Leiva Mustos, Regidor de Agricultura, Canadería y Desarrollo Cultural. Presente. Irma Vargas Vargas, Regidora de Corros y Centro. Presente. Bernardo Gustavo Ramírez Velázquez, Regidor de Obras y Servicios Públicos. Presente. Luz Estéano Núñez Ponce, Regidora de Patrimonio y Asistencia Pública Municipal. Presente. Luz Estéano Núñez Ponce, Regidora de Obras y Servicios Públicos. Presente. Daniela Pérez Valdas, Regidora de Juventud y Deportes. Presente. Bolívar Electrona Santos, Regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Presente. Guillermo Zaragoza Picasso, Regidor de Comercio y Abbas. Presente. Noé Vargas Calindo, Regidor de Ecología y Medio Ambiente. Presente. Muchas gracias. Doy cuenta, señor presidente, que se encuentre la totalidad de todos los que quieran informar el camino. Declaro todo un legal para asesinar, razón por la cual se le lleva a un largo de los acuerdos innovados que tienen la asesencia de la ley. Muchas gracias, presidente. Una vez que se ha declarado el 26 orden legal para llevar a cabo esta sesión extraordinaria, procedo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del orden del día, para lo cual me voy a permitir la lectura. Orden del día 19ª sesión extraordinaria, de fecha 24 de octubre de 2022. Número 1, pasos de 15 y declaraciones políticas para sesionar. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, se somete a conciliación de acción al reclamiento de la aprobación de los estados financieros del mes de marzo de 2022. Número 4, se somete a conciliación de acción al reclamiento de la aprobación de los estados financieros del mes de abril de 2022. Número 5, se somete a conciliación del reclamiento de la aprobación de los estados financieros del mes de marzo de 2022. Número 6, se somete a conciliación de la aprobación de los estados financieros del mes de junio de 2022. Número 7, se somete a conciliación del reclamiento de la aprobación del segundo trimestre de dos formatos de la ley de turística financiera del periodo de los termos de abril de 2022 a 30 de junio de 2022. Número 8, se somete a consideración del penal de camino, la aprobación de nuestros pasos presupuestales correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2022. Número 9, clausura de la sesión. Este es el orden del día. Antes de someterlo a aprobación, les comento que se encuentran en esta sala, el contador de Javier Susilla, Arellano, el solero municipal, para que en el desarrollo de los puntos que se han mencionado y que corresponden al área de la tesorería, tenga a bien explicarnos y comentarnos. Entonces, someto a formación de sonar de camino, el orden del día, los que estén con la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias, este punto se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número 3 del orden del día, consistente en someter a consideración de este nuevo recabino, la aprobación de los estados financieros del mes de marzo de 2022. Para el desahogo de este punto, les doy el uso de la voz al contador de Israel Susilla, para que nos comente a los pedidos. Gracias. 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 Bueno, la cuestión de la violencia es el espejo de todos los estados financieros, como ya lo he mencionado, entonces aquí tengo un ejemplo, pues no hay más que decir que es el mismo espejo, que es los estados financieros, ya me sento la teoría. Gracias, Gabriel. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en someter a consideración del honorable Cabildo la aprobación de los traspasos presupuestales correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2022. En este sentido, cero uso de la dos de Nueva Plata al tesorero municipal y portador de Ciudad Llama para la aplicación del punto que se desahogo. Gracias, secretario. Pues ya también comentado con el primer tratamiento, se hacen modificaciones presupuestales, la cuestión de, más que nada en obra, estar en una partida, o sea, se presupuestan en una partida y ya cuando se reemplazan las horas que deben de ser, entonces ya tienen que mandar modificaciones a las cuentas que deben de ser. Gracias. 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 Gracias Gracias por ver? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.